Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un tutorial sobre cómo pasarse en una pantalla de... ¿Cómo se llama este juego, hijo? Fall Guys Fall Guys, jaja Lo primero que tienes que hacer es seleccionar un muñeco. Mira, aquí tienes varios, eh... ¿Qué dan 20? ¿Cómo? Van muy rápido, ¿no? Eh... ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo va esta puta mierda? ¿Qué he hecho? Dios, miedo de mi vida Esto me vibra, esto es como si fuera un vibrador, pero... Bueno, vamos allá Dios mío, que intento salir O sea, no me llevan más hostias en mi vida ¡Hacia el otro lado! ¿Pero cómo que hacia el otro lado? Ah, que me he vuelto a meter donde no era, perdón ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Amigos! ¡Eh! Bien, pues hasta aquí la partida del front gris Papá, no tenía dos brazos enchufados Está bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!